Llegaron con ánimo, con parrilla en mano e incluso la carne. Era la fiesta de la democracia para estos vocales de mesa. Pero contrario a lo que muchos esperaban, la parrilla nunca se encendió y tampoco las urnas. En las 13 ciudades del país que elegían gobernador, el proceso fue lento. La gente parecía estar en otros lados. Por acá no se podía ni caminar. Ferias llenas, gritos y euforia, pero no precisamente por la elección de gobernadores. Aunque muchos decían que estaban dentro de sus planes ir a sufragar durante la jornada. Si me alcanza el tiempo yo creo que sí. Sí, que tengo que hacer cosas y voy a comprar. Así que si me alcanza voy. Hay que ir, hay que darse el ánimo. Y ve, yo ando abrigadita y voy a ir. Pero voy, preparo el almuerzo y después voy. Nosotros como chileros dejamos todo lo último. Pero bueno, es bueno que vayan a votar igual. Porque así podemos nosotros, podemos también decir, no sé, yo voy a poner a esa persona y tengo derecho a reclamar. Mientras que al interior de algunos locales este era el panorama. Pasillos vacíos, urnas con pocos votos y solo los que vinieron preparados pudieron pasar el tiempo más lúdicamente. Y ahí dijimos que llevamos para entretenernos. Yo dije ya, yo llevo carta y la otra vez también traje. ¿Y por qué pensaban que iba a haber quizás una baja participación? Sí, porque el otro día hubo, el sábado y domingo, hubo muy poca participación. Yo la traje porque la verdad es que sí, especialmente en las votaciones que tenemos, poca convocatoria. Traemos algo para divertirnos, especialmente la tarde que es, una hora es muchas veces muerta, como es no, como viene nadie ahora. Así que aprovechamos de jugar un rato. Y mientras pasaban las horas, llegaban en su mayoría a sufragar quienes ya lo tienen por costumbre. Los adultos mayores, que pese a la distancia y dificultades de algunos para trasladarse, lograron cumplir con su deber cívico en esta, la segunda vuelta. Porque yo encuentro que uno lo lleva dentro de su corazón. No me podía quedar tranquila. Si no votaba. Si no votaba. Así que siempre igual. No le digo que desde los unos 18 años. No, mi hijo me acusaron. Me va a decir que ella llamara a mi hijo, me va a decir que yo vine a puro lesial. ¿Y usted qué le responde? Que no, pues yo vengo a votar por un país mejor. Un país mejor con el que muchos de los que llegaron a sufragar sueñan, aunque participación faltó, sobre todo de los más jóvenes. En esta oportunidad, pocos se vieron en las filas de los locales de votación.